Hola, tenemos un caracolcito el día de hoy y por lo menos ya no tuve mucho tiempo y por eso tengo las manos sucias, pero no importa porque el caracol lo que vas a hacer el día de hoy es una prueba con él, pero ya hice muchas pruebas. Acá está la baba, que ya la dejó toda, y puedo estirar el cuello, para que vales fácil entonces por eso tienen que esperar un poco, y bueno firmalo el caracol que eres. Si quieres firmalo el caracol y después su papá. Esto, como ya dije, es la baba. Estos son los ojitos, que sin los tocas se van para adentro, porque se van para el otro así, y se queda sin un ojo, pero ya volvió. Se vuelve, sí. Esa es la magia del caracol. No importa si se esconde porque solo es un caracol y se esconde los caracoles. No es raro el caracol, no hace nada, pero anda despacio. Tienen que saber eso. Bueno, se dejó acariciar un poco. Bueno, si quieren agarrar un caracol, se tienen que ensuciar mucho, mucho las manos. No se pueden ensuciar, no pueden ensuciarse. Tienen que tener guantes para ensuciarse las manos. Entonces, miren. Yo las escuché todas, bueno, porque estoy en la casa de los abuelos, de los abuelitos, que nos fuimos a Carmelo. Miren de acá, parece como una víbora, pero no es una víbora en realidad. Ven. Acá hay un coso verde. Y miren, allá está papi comiendo. Y le voy a avisar a papi que le mando el video ese, así se lo manda a la familia, suya, a los primitos, a Julieta, a todos. Y a los abuelos. Porque este video es para todos. No es para mí sola y la familia sola esta, la de Carmelo. No, no. Y acá se puede hablar con todos los niñitos, pero algunos no porque hay poca gente mala. Entonces, por algunos lo hago yo. Y este es mi jardín, que ya comencé el primer día. Y mira, y cada cosa se esconde. ¿De abajo? Sale, sale, sale la baba. Y gozaba así. Vean como se unte, me gusta. Se unte en su propia baba ahí abajo. Se unte en su propia baba ahí abajo. Se unte. Mira, papi, se escondió abajo de su baba, el caracol, y ahora tiene más babas, todavía. Vea y vuelve, porque quiere más mimitos, en la cancita. Cinco quiere mimitos. Parece como una serpiente, pero no es. Mira la... Todo lo que tiene. La boquita es esta. Esta es la boca que tiene la boca ahí.